¿Cómo entiendes la moral? Como una serie de prácticas que existen en las sociedades que consisten en atribuir o juzgar los comportamientos de las personas. Y eso se puede hacer con un lenguaje moral más rico o con un lenguaje moral un poco más pobre. Y yo una de las cosas que intento hacer en el libro es hacerlo con un lenguaje moral más rico. Un lenguaje que no se reduzca únicamente al de que alguien es culpable o inocente. La moral de la que hablo en el libro recoja también lo que ahí llamo las virtudes imperfectas. Pues que son la compasión, el perdón, la lealtad, la comprensión y sobre todo la imaginación. ¿En qué momento se toca la moral con la imaginación? A partir de los ejemplos de Nick Cave, de Nabokov, de Iris Murdoch, planteas cómo la imaginación nos ayuda a abrir nuestro horizonte moral de alguna manera, ¿no? Sí, esta es una idea que básicamente tomo de Iris Murdoch, que tiene un libro muy lindo en español que se titula La salvación por las palabras, donde está, digamos, condensada sus ideas acerca de las relaciones entre imaginación y moral. Y ella dice, y yo lo suscribo completamente, que la idea de imaginación es una puerta de entrada al otro, a la existencia de las otras personas. La idea de pensar en el otro, la idea de dedicar nuestra actividad mental y nuestra actividad literaria a explorar la existencia del otro, de tener en cuenta el otro, tener en cuenta que existen otros puntos de vista, tener en cuenta que existe una diversidad social. Cuando Nabokov hace eso y cuando Nabokov obliga al lector a imaginarse en el punto de vista de un ser perverso como Humbert Humbert, lo que está haciendo es, en el fondo y de manera indirecta, una denuncia moral del abuso de poder. ¿Por qué? Porque, y esta es mi hipótesis, porque imaginarnos el punto de vista de las personas que tienen poder nos permite, si hay fortuna, digamos, entender mejor cómo opera el poder y nos permite, por lo tanto, protegernos mejor contra el poder. Yo creo que la novela de Nabokov es una denuncia indirecta de cómo funcionan los mecanismos de poder. Lo que pasa es que, y esto es algo controversial, digamos, pero él creía, y mucha gente cree, que la manera de derrotar, nunca se puede derrotar completamente el poder, pero la manera de defenderse y de protegerse del poder es entender cómo piensa el poder, ¿no? Un poco para poder avanzarse a los movimientos del poder. Y en ese sentido también viene muy a la colección con el momento político actual, no solo en México, sino en muchas partes, donde los presidentes, la gente que ejerce el poder, se asume como autoridad moral. El presidente de México ahora usa una retórica que probablemente otros presidentes anteriores no usaban, pero que creo que practicaban, ¿no? Creo que lo que hace López Obrador respecto de otros presidentes es hacer explícito eso, ¿no? Poner mucho énfasis retórico en la idea de que él es una autoridad moral, que es un ejemplo moral, bueno, la idea misma de constitución moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que él, como se apoya mucho en esa retórica y lo hace de manera explícita, pero tampoco creo que eso sea... O sea, creo que lo que es nuevo es la idea de explicitar la retórica. Eso sí creo que es algo nuevo, por lo que yo sé de la historia de México, que tampoco hace tanto que vivo en México y tampoco conozco tan bien la historia de México, o al menos de los presidentes de México. Pero en realidad es algo que todos los líderes políticos hacen de manera implícita, como lo era en Estados Unidos, tener un presidente que diga que es un cínico, básicamente, ¿no? Creo que la propia idea de institución pública lleva implícita la idea misma de ser un ejemplo moral, ¿no? En mi universo moral es lo incorrecto. De manera implícita lo hacen todos los presidentes de todos los lugares que yo conozco, ¿no? Lo hacía Obama, claramente, en España lo hace el actual presidente, lo hacían presidentes anteriores... Esto lo hacen básicamente todo. Lo que el caso peculiar de López Obrador no es tanto lo que hace, que creo que no es muy distinto de lo que hacían los demás, sino lo que dice. En la retórica sí que está claramente impregnada, ¿no?, de ese moralismo, de esa insistencia y de ese énfasis en algo que los demás no necesitaban o no querían explicitar. Porque en otra parte del libro, por ejemplo, dices, no nos salvan quienes tienen ideales, sino imaginación. Bueno, cuando uno piensa en términos morales puede hacer dos cosas, pensar en ideales morales o pensar en algo más modesto que no son ideales, ¿no? Que es, bueno, yo en el libro como la imaginación no sería el único ejemplo de una virtud moral más modesta que la de los ideales, ¿no? Y yo tengo la idea, como idea general, de que normalmente la política que pone mucho énfasis en el ideal y que se obsesiona con los ideales, etcétera, etcétera, no termina de salir muy bien. Porque creo que está un poco separada de la realidad, de las demandas sociales más mundanas. Y creo que hay otras virtudes morales, como la imaginación, que están mucho más cerca, curiosamente, de la realidad social que los ideales. ¿Es una diferenciación también del libro entre fantasía e imaginación? La diferencia es que la fantasía es una manera de fabular en la cual, o mediante la cual, satisfacemos nuestros caprichos, ¿no? Cuando fabulamos, nosotros siempre somos los buenos de la película, ¿no? Siempre somos los héroes, los que ven satisfechas sus demandas, por así decirlo, ¿no? Y un síntoma de que estamos teniendo fantasías y no de imaginación es que la fantasía, a diferencia de la imaginación, nos hace sentir sistemáticamente bien, nos hace sentir cómodos, nos hace sentir satisfechos. La imaginación, en cambio, es una manera de fabular en la que yo, supongamos que soy yo el que estoy imaginando, no soy el protagonista de aquello que estoy fabulando, porque me obligo, por eso es la imaginación, me obligo a ponerme en otros puntos de vista, ¿no? En la medida en que te pones en otros puntos de vista, tú quedas momentáneamente borrado de esa fábula, ¿no? Y en la medida en que te imaginas en otros puntos de vista, no tiene por qué ser puntos de vista necesariamente agradables, ¿no? Te puedes poner en el lugar de gente que es buena, pero de gente también que es mala, de gente que puede ser brutal, de gente que puede ser cruel. Y eso sirve para, bueno, no es que sirva, digamos, pero eso puede tener como consecuencia la cierta incomodidad, ¿no? Que te produzca cierta incomodidad. Y lo que defiende a Iris Murdo, que entre otras personas, entre otras filósofas, es que en esa incomodidad, la incomodidad que nos produce la imaginación, hay conocimiento moral. Estamos enriqueciendo, estamos desarrollando nuestro conocimiento moral. Y de confrontarnos, ¿no? Que es un punto irónico en el sentido que también hablas en el ensayo, de la ironía como la forma de confrontarnos con nuestros propios cuestionamientos. Un escritor catalán que se llama Sergi Pamias que decía que si uno va a usarse a sí mismo en una novela y va a imaginar, va a imaginarse a sí mismo en otras circunstancias distintas, lo mínimo que se puede hacer es maltratar, digamos, consiste en cuestionarse a uno mismo aquello que históricamente ha dado por descontado. Las redes sociales, en este esquema, ¿dónde se insertan? ¿Cómo se insertan? ¿Son tribunales de lo moral? Sí creo que las redes sociales no son un buen espacio de diálogo, ni de debate, ni de intercambio. Intento no tomármelas muy en serio, en general, digamos, porque me parece que si uno se las toma muy en serio cae en este tipo de dinámicas que creo que no son muy interesantes, ¿no? Creo que las redes sociales están bien para el humor, para el ingenio y para cierta... y como cierto espacio para visibilizar algunas denuncias y para visibilizar ciertas denuncias que no tienen otros canales de visibilización. Sin embargo, por ahí atraviesa ahora el diálogo, por ejemplo, el diálogo político y en muchos sentidos el diálogo intelectual, ¿no? Los políticos, la primera declaración ya muchas veces es un tuit. El tuit de la mañana es propaganda, es agitación propagandística, es marketing político, que forma parte de la política, pero no creo que sea la parte de más contenido de la política. Ahorita mencionabas que estaban bien para el humor, pero también para cierto tipo de humor. No puedo hacer ningún drama, según yo, con las exigencias de corrección política, ¿no? A mí particularmente me parece bien que haya ciertos espacios públicos en que los insultos homófobos o racistas o algo así sean socialmente sancionados. No me parece mal, al contrario, que ese tipo de vocabulario no forme parte de la conversación pública, o sea, a mí por lo menos se me ocurren razones muy extrañas para estar en contra de eso, ¿no? Esto no quiere decir que crea que se deba prohibir cierto humor o este tipo de cosas, ¿no? Pero sí creo que debe estar sujeto a la crítica, ¿no? Como lo está todo. Yo, en mi experiencia en las redes sociales, es que básicamente todo el mundo dice absolutamente lo que le da la gana y que no hay... y que es una anarquía, digamos, absoluta y que sí, que desde luego hay gente que se molesta porque hay otra gente que ha hecho no sé qué chistes o no sé qué meme, que es políticamente incorrecto y entonces se arma un desmadre en Twitter y no sé qué. Bueno, sí. Digamos, si eso es lo más grave que va a pasar, pues yo prefiero eso que a la Santa Inquisición Española, la verdad. ¿Te preocupa que en algún momento el arte llegara a un extremo donde estos parámetros de la corrección política o de no decir ciertas cosas o no crear ciertos personajes hubieran sido... se han limitado? Algo que digo en el libro es que la historia de las ideas es una rueda de la fortuna y que en una época se imponen unas determinadas ideas y que luego esas ideas dejan de ser... dejan de ocupar un lugar central en las sociedades y se olvidan durante una temporada, ¿no? Así que incluso en el caso en que ahora mismo se impusieran lecturas e interpretaciones unívocas de todos los libros controversiales, creo que es una cuestión de tiempo que la rueda de la fortuna siga girando, ¿no? En algún momento desde que escribías el libro caíste en la cuenta y tomo la cita que haces del futbolista chileno de Carlos Caselli, como si era el gran futbolista, que decía, ¿no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso? Yo, algo... la manera en la que yo concibo el ensayo es... no este ensayo, sino, digamos, el género ensayístico en general lo concibo como algo que nunca termina de estar terminado, ¿no? Lo concibo como algo que nunca dirige a una conclusión que cierra la conversación, ¿no? Lo concibo más bien como maneras distintas y permanentes de abrir conversaciones. Judith Sklar, que era una filósofa de origen ruso, letón, en realidad, tenía esta frase que decía que a los escépticos se les puede acusar de muchísimas cosas en la vida, pero lo cierto es que no hay ningún escéptico que se haya vuelto un fanático político. Entonces, nunca se puede acusar a un escéptico de fanatismo. Lo cual no es poco, no es mucho tampoco, porque tampoco es pedirle mucho a las personas que no sean unos fanáticos absolutos. Pero me parece significativo que tener una actitud un poco escéptica ante lo que pensamos probablemente sea un antídoto para volverse un fanático de casi cualquier cosa. Y yo creo que Carlos Caselli, de manera inconsciente, era un escéptico.